Música Mejorando los servicios públicos para el 2021, reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la curva y el fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. Sí, sí, les agradezco a ustedes por estar presentes. Es un desafío, pero creo que lo vamos a llevar adelante. Vamos a trabajar en conjunto con toda la ciudad de Arroyito, que es lo que se merece. Por ahí uno quisiera preguntar, ¿cuáles son los primeros lineamientos que se van a tomar? Usted ya indudablemente ha hecho recorrido, conoce un poco lo que es toda la zona de balneario, que es donde por ahí está el foco en la gente en cuanto a la seguridad. Sí, vamos a tomar todas las acciones necesarias para crear una buena prevención justamente para la época de verano. Ese es el pedido que ha hecho el ejecutivo. El señor Intendente y grupo hemos estado charlando sobre ese tema. Y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones, en forma paralela, sobre todo con Policía de la Provincia, y con todo lo que es servicios de emergencia y salud, tránsito, y las demás áreas municipales, para tratar de prevenir y dar, sobre todo, la protección al ciudadano, ¿no? Y para el bienestar social, que es lo que se merece. Siempre es lo que se menciona, ¿no? En cuanto al tema de los... Por ahí suena mucho el tema de los jóvenes, y creo que en esto tenemos que ser responsables de todo, no pasa todo por los jóvenes, aunque por ahí también el Intendente lo remarcó. Sí, sí, es un tema general. O sea, la seguridad se basa en la prevención, y la prevención tiene que ir tratando de reestructurarse, y de formarse y de organizarse todos los días, para adecuarse a los distintos cambios que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Son todos cambios, y la prevención no puede quedar atrás. La prevención tiene que trabajar acorde a eso. Por eso tiene que haber capacitaciones, cursos, tratar de... Sobre todo siempre trabajando con respeto. El respeto es todo, es la base para también hacer cumplir la normativa vigente, ¿no? Que hay. Javier, por ahí, no lo hicimos al principio, lo dejamos para el final, un poco para que usted se presente, ¿no? Ante los ciudadanos, porque sabemos que es una persona que tiene vasta experiencia. Soy suboficial principal de la policía de la provincia, retirado hace dos años, 26 años de servicio, y soy técnico en seguridad comunitaria superior. He trabajado en la brigada explosiva de la provincia de Córdoba, técnico en armamento, y bueno, en la policía he trabajado casi mi carrera en la ciudad de Las Varillas, donde también fui coordinador de tránsito y seguridad hasta hace dos meses. Bueno, nosotros lo que nos resta, porque vamos a tener indudablemente seguro muchos contactos, y desde ya agradecer la atención que ha tenido con nosotros ahora y decirle todo lo mejor en lo que va a ser esta gran puesta en materia de seguridad. Le agradezco muchísimo la disposición, estoy para lo que necesiten, y creo que vamos a trabajar en conjunto. Es muy útil siempre la ayuda de ustedes. Gracias. No, por favor. Gracias a usted.